Corte informativo Notimex La implementación del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2016-2021 permitirá a la empresa llegar a un equilibrio financiero hacia 2020, indicó su director general, José Antonio González Anaya. La Corte Suprema de Reino Unido falló que corresponde al Parlamento Británico revisar y decidir una eventual salida de este país de la Unión Europea, con lo que descartó que el gobierno pueda aplicar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Más allá de la coyuntura electoral México y Estados Unidos, han construido una relación multifacética, madura e institucional, dijo la canciller Claudia Ruiz Mació. La UNAM, el gobierno federal y la empresa G2E pusieron en marcha un proyecto para generar energía limpia a partir de residuos orgánicos de café, coco, maíz y caña de azúcar, entre otros. A través de la planta de gasificación UNAM-SAGARPA-G2E. El atacante Carlos Vela, en su regreso a una convocatoria de la selección mexicana, comanda la lista de europeos para afrontar los dos primeros choques del hexagonal final de la CONCACAF ante Estados Unidos y Panamá. Un nuevo adelanto de la película T2 Transporting fue lanzado, en el cual puede verse a Ivan McGregor, Johnny Lee Miller, Robert Carlyle y Kevin McKeith en los mismos papeles que interpretaron hace 20 años. El investigador mexicano José Antonio Terán fue designado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, España, por su destacada trayectoria en los campos de la historia, las artes y la arquitectura. Notimex, comunicación global.